A los dones de la marcha, maestro alemán y al mando de su comandante, teniente coronel, Inter Silber Benz, despila el regimiento de ingenieros de montaña número 2, puente alto, del general Alberto Herrera, ladrón de Guevara. Unidad del arma de ingenieros, que forma parte de la segunda división de ejércitos. Su actual guardición se encuentra en la comuna de puente alto. Fue creada por decreto supremo el 16 de mayo de 1906, bajo el nombre de batallón de perro carrilero. Esta unidad, expresión misma del ingeniero militar de combate, se encuentra capacitada para colaborar en la constitución de los objetivos de las tropas de montaña, de manera decidida y eficiente. Por ello, dentro del proceso modernizador institucional, se integrará, a partir del año 2004, al regimiento reforzado número 3, Yungay, de guarnición en la ciudad de Los Andes, para de esta forma, en su nuevo encuadramiento, continuar sirviendo con el mismo escrito de 1906, con decisión y profesionalismo, al ejército y al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!